Buenas tardes, buenas tardes amigos, amigas, amigas, televidentes, inmenso placer de estar con ustedes en esta entrega, ¿verdad?, de Tu Opina CDN. Qué bueno, qué bueno estar aquí una vez más. Gracias por acompañarnos, muchas cosas que comentar. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, entonces con moderación a esperar el fin de semana. Con moderación, recuerden que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para las... ¿Qué ley es, Ana? 4.201. ¿No ha sido modificada? No. No ha sido modificada. Sí, es una ley. No sé si la modificaron. Ya lo saben. De 2001. Bueno, mucha cautela en las calles y todas esas cosas, ¿verdad? Miren, los diputados Juan Quiñones y Orlando Espinosa descalificaron al dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito, quien a través de un spot publicitario incineró, quemó una gorra del PLD. Señalan que Domínguez Brito no tiene calidad moral para emitir esos comentarios. Quemar una gorra del Partido de la Liberación Dominicana es un insulto a la militancia del PLD y a los dirigentes del PLD y a la memoria de Juan Bosch. Fíjense que los colores, la estrella amarilla, están definidos como está definido el himno nacional y la bandera de la República Dominicana en la Constitución de la República. Es imperdonable que una persona que quiera ser candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana queme sus símbolos. Entonces, ¿qué se puede esperar de los que no sean peledeístas? El apuntador, que es que no lo tengo, por favor. Que no oigo al director. Ya. Ay, Dios mío, él no me da aquí un... Domínguez Brito aseguró en el comercial que durante los 35 años que tiene dentro de esa organización, ha conocido lo bueno y lo malo que la ha caracterizado. Bueno. Samuel, ponme el... Dame el favor para que Samuel me ponga... Enfócamelo, Zaya, enfoca a Samuel ahí, hombre, para que lo conozca el país, que es nuestro asistente. Dale, dale. Míralo ahí. Este programa es en vivo. Este programa es en vivo. Ahí. Ahora sí oigo al equipo técnico, ¿verdad? Que está... Esto es así, espontáneo, Samuel. Ya eso se acabó de estar... Con tanta circunspección, tanta doble moral, tanta hipocresía. Mira, eh, al público le presenta una cosa y por atrás es otra. No, 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 no. Vamos, el público sepa que esto es humano y nada humano no es ajeno, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ay, 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 ay. Ay, miren, 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 miren. Ay, 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 ay. Ay, Domínguez Brito quemando. Quemando al PLD. Domínguez Brito le prendió candela al PLD. Ay, 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 ay. No, 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 pero yo creo que tú no. Ay, Dios mío. ¿Y qué dirá? Eso sí. Déjame el full ahí para que la gente lo vaya asimilando, querido Wilmer. Mire, Franklin Almeida le dijo hasta del mar que iba a morir a Domínguez Brito, Franklin Almeida Que es una falta de respeto, que eso es que se yo, que se yo Entonces, Domínguez Brito dijo que eso va dirigido a precisamente a Franklin Almeida Al de los Tucanos, a Feli Bautista, porque fue para ellos que puso eso Yo lo oí esta mañana que estaba hablando en un programa radial a cosa, a Domínguez Brito Como Franklin Almeida le entró y le dijo, creo que le dijo hasta fracasado Le dijo de todo, porque fue tendencia negativa, Domínguez Brito en las redes Ay señores, pero que cosa tan terrible, no lo han perdonado, no lo perdonan Bueno, un sector del partido no perdona a Domínguez Brito por ese atrevimiento de quemar Dicen que quemó la estrella amarilla de Juan Bosch, que es la estrella, dicen uno, es la estrella que anunció al niño Jesús Dicen que es la estrella que anunció al niño Jesús por allá, por Belén, ¿se acuerdan? Ay, 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 vámonos con la trivia Wilmer, ¿cómo interpreta? Hay como una llamada ahí Wilmer Ah, no, hay que, se hay aquí ¿Cómo interpreta usted el video donde el ex procurador, Domínguez Brito, quema una gorra con los símbolos del PLD? Ay, 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 809683, ahí está nuestro número en pantalla Ay, 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 aquí está, bienvenido Vamos a ver, el señor bienvenido, bienvenido, adelante con tu opinión Don Félix, yo opino que eso es una realidad lo que dice Domínguez Brito La fábrica del PLD es una fábrica de ladrones, es una fábrica de corruptos Ay, 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 ay Gracias, gracias, viene Daniel, dame esa Ay, Dios mío Buena, buena Sí Buena, Victorino Adelante, adelante Mira, Victorino Ángel de Devonao, Victorino Sí Domínguez Brito hizo algo bueno Ajá Hizo algo bueno, porque los símbolos que significan del PLD fue por el profesor Juan Bó Y nosotros sabemos que el profesor Juan Bó ha sido burlado por la cúpula del PLD, la mayoría Ay, 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 ay Ha sido burlado Ay Mira, es un nido de delincuentes lo que hay en el PLD Ay, santo Un nido de delincuentes, eso no es más que quemen la gorra Y eso es algo, lo que hay que agarrarlo es quemarlo a todos ellos juntos Buenas tardes Ahí, ahí, si yo oía uno Ay, Dios mío, que se ponen a quemar gente que el PLD No quedan, quedan, ni que los doce mil que, 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 con los que inició Juan Bó Ahí Buenas Sí, buenas Buenas tardes Sí, buenas, de Isabel de Puerto Plata ¿Cómo interpreta esta, la quema de Domínguez Brito al PLD? Una Una falta de respeto al partido de la liberación dominicana ¿Quemó a todo el mundo en el PLD? Oye Claro Porque quemó a Lionel, a Franklin, a Félix Bautista y a la de los tucanos Y tiene que guardar respeto por el líder, Juan Bó Ay, ay, ay No, pero no fue a Juan Bó que quemó Fue a Lionel, a Félix Bautista, a, 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 a Franklin Meda y a la gente de los tucanos Fue a esos cuatro que quemó, no fue a Juan Bó Juan Bó ya está muerto Pero el primero que se quemó es él Porque ella ha vivido del PLD Ay ¿De qué más ha vivido él? Si no es del PLD Ay, 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 ay Ay, 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 gracias, 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 seguimos Buenas Buenas Sí, buenas tardes Darío Montaño desde el ensayo para allá Darío, Domingo, ¿cómo interpreta la quema del PLD por parte de Domínguez Brito? Bueno, mira, muy grave Esto tiene una explicación científica Tú sabes que una estrella Cuando se le acaba el combustible O sea, el material Termonuclear Que es lo que la mantiene prendida, brillante Cuando se agota se le llama Estrella enana Una enana blanca La convicción en una enana blanca Lamentablemente, calcinándola Porque el PNL está muy grave Eso es lo que quiere decir, que está muy dividido Ay, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos El pueblo hablando, Daniel, el pueblo hablando Daniel, Daniel, el pueblo hablando Buenas Hola Vitorino Luis, hotel de este lado Oye, oye, oye bien, espérate, espérate, espérate Que tú vienes, oye bien, lo oí yo esta mañana Ahí quemó a Franklin Almeida En esa gorra Quemó a Félix Bautista Quemó a, no sé quién, qué sé yo, qué ministro de defensa Quemó y a la gente de los tucanos ¿Cómo interpretas esto? Vamos a ver Mira El compañero Domínguez Brito Él Se ha desesperado, pero Está muy mal hecho eso Tú ves, porque hay que hacer como hago yo Luis, hotel, es que el pleito dentro Aquí sabemos que el El PLD que está gobernando No es el PLD de Juan Bos ¿Ves? El mismo que Danilo Medina El danilismo tiene este partido Secuestrado Secuestrado Tú no ves como está un rey Un rey, un faraón en el palacio Un tarro Ramón Peralta Sí, pero que ¿Quién diablo conoce ese hombre? Entonces Tienen el PLD secuestrado Con nombrando Muchísimo Ministro Y sin Botella Ese de medio ambiente es una botella De esa ministra De la mujer es una botella Ese ministro interior y policía es otra botella Entonces Sabemos Yo tengo 39 años en el partido Lo celebré el día 7 del mes pasado De este mes Que lo Domingo dice que tiene Domingo dice Domingo dice Domingo ¿Cuánto tú tienes en el partido? ¿Cuánto tú tienes? 39 años cumplí el día 7 de marzo Me juramentaron Trina Moya Esquina Marco Rosario en los mismos El profesor Juan Bos Oye, doctores Mira, entonces mira El PLD está secuestrado Por el danilismo Personas que te pedían Trajito de cargato Y son multimillonarios Y no quieren saber De la base del partido La base del PLD Ya Anda como los perros de asua Chocando con los palos de luz del hambre Por culpa del danilismo Ok Dale chance a otro Domingo y Brito incómodo Luis Pero ahora él se desespera Yo no quemo la bandera Luis Yo no que denuncio la cosa Luis, chance a otro Gracias Luis Luis Ahí seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ahí está Luis Dotele Está ahí Ay, 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 ay Dios mío Su santísimo Ay, Domingo y Brito Seguimos, seguimos, seguimos Dame Silvania Buenas Buenas ¿Quién nos habla ¿Quién nos habla y de dónde? Vitorino, te hablo Omar Castillo de Bona Adelante Mira Vitorino Domingo y Brito No debe estar hablando Reserente a quemar Y que la joven su partido Yo no soy peledito Pero eso es una falta de respeto Él quemó el símbolo de su partido Es como cuando No se oye, dice Silvania La bandera de su partido Sube la voz Que no se oye, querido Sube la voz Digo yo que Domingo y Brito No debió haber hecho eso Quemar el símbolo de su partido Donde él quemó el símbolo de su partido Como una persona Quemar dominicano Quemar la palabra Llévatelo Que no es él, no es él Es la línea, llévatelo Es la línea, Daniel Que no le sirve No le sirve la línea Vuelve a llamar, querido De una línea más limpia Buenas Buenas tardes Señor Feli Vitorino ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno Les habla Enrique Vigdalí De los kilómetros De la independencia ¿Cuál es tu partido? Este... No, no Yo soy un hombre cristiano No estoy involucrado En el activismo político Los cristianos también Entran en la política Pero venga ¿Su opinión? Es mi opinión Sobre la actitud De Domingo y Brito ¿Cómo la califica? Bueno Yo creo que un profesional Este... Que lo conocemos Un ex procurador Sí Y un hombre que se ha manejado Igual pues Dentro de los gobiernos Del peledeísmo Creo que esa actitud Que él ha tomado Es una actitud Incoherente Lo vemos soberbio ¿Verdad? Lo vemos una persona inmadura Que no se corresponde Con ese Domingo y Brito Que uno conoce ¿Verdad? Feli Vitorino Con ese Domingo y Brito Que es Sosegado Tranquilo Un hombre de paz Entonces pues Esta actitud Deja mucho Que desear ¿Verdad Feli? Ay incendiario Un Domingo y Brito Incendiario Ahí lo vemos Incendiario Ay ay Busquen significado Incendiario Busquenlo Busquenlo Sobre Domingo y Brito Domingo y Brito ¿Ustedes han escuchado Esa película de guerra Que empiezan a caer Los culpables Que empiezan a caer Los que venían haciendo Muchas maldades Oye yo lo califico Que el PLD Se está desgazando A pedazos Y Domingo y Brito Ha demostrado Ese desgazado Que hay dentro del PLD Ya ese partido Prácticamente Para el 2020 Está muy feo Para la foto Porque se están ellos mismos Desgazando Como el tiempo del PRD Que fue así mismo Que empezaron A darse esos juguetazos Como están dando ellos Ahora mismo Y empezaron a desgazarse Uno con otro Y se perdieron Todas las elecciones Eso mismo Le va a pasar El PLD Con ese desgazos Que tiene Subversivo Domingo y Brito Contra la dirigencia De su partido Tapia Aquí tenemos a Tapia Buenas Tapia Si es un honor Escucharlo Adelante Ese señor Señora Lo que está buscando Rating Sonido Este tipo No llega ni a 1.800 Entonces ahora Con eso Quiere llamar La atención Eso es lo que está pasando Victorino No hay nadie ahí Gracias Tapia Por su llamada Seguimos 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 El pueblo hablando El pueblo hablando El pueblo hablando Vamos a ver Gilda Basilio Nova Del Centro Cultural Narciso González Afectos Por la sintonía Buenas Gilda y Narciso Buenas Gilda y Narciso Buenas tardes ¿Quién nos habla? De San Cristóbal ¿Quién allá? Manuel Domínguez Su opinión De la quema Del PLD Domínguez Que quemó el PLD Domínguez Lo quemó Mire Victorino Este señor Este señor Este señor No debe hacer eso Porque lo que él tenga Lo que ha conseguido Ha sido en el PLD Siga Siga Oye Oye Ay Dios mío Quemó Quemó el PLD Lo quemó Buenas Buenas tardes Victorino Si adelante Si Victorino Ajá Yo creo que Domingo Ebrito Se desesperó Si Porque hay muchos candidatos A la presidencia Que no sacan Ni un Ni un cero Punto por ciento Si Entonces Para estar sonando Quema la bandera De su partido Victorino Yo creo que El PLD Nosotros los PLDistas No aceptamos Que nadie nos queme La gorra Ni la bandera Cuando alguien nos quema Una gorra Ni la bandera Nosotros Es como nuestro enemigo Son los sí Tienen que buscar La cara de los candidatos Los funcionarios Que él cree Y quemar Una foto de ellos No los símbolos Del partido Son los sí Bueno mira Quemar Bueno usted quemó Una bandera dominicana El que quemó Una bandera dominicana Delante de mí Yo le arranco la cabeza Yo le arranco la cabeza El que quema Una bandera dominicana Delante de mí Buenas Si buenas Félix Buenas tardes Félix Buenas tardes el país Como interpreta El video donde Domingo Ebrito Quema el PLD Como lo interpreta Bueno lo interpreto Como algo correcto Que él hizo Porque él vio ¿Cuál es tu partido? Y ha visto hace tiempo Espérate ¿Cuál es tu partido? ¿Cuál es tu partido? Que está dentro De una cuna De un cartel De delincuentes Entonces Él se siente Siendo serio Ahora ¿Qué es lo que deberá hacer Para dignificarse Correctamente? Renunciar de ahí Y dejarle eso A ese cartel Que él no es parte De ese cartel Salir de ahí Se dignifica ¿Para dónde debería ir Si renuncia? ¿Para dónde? A donde él quiera No, pero ¿Qué partido recomiendas? Él puede ir a Reformista Él puede ir al PRM A donde él quiera A donde él quiera Gracias 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 querido Ay, ay, ay Vamos Seguimos 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 Aris Leida Buenas 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 Que hemos interpreto Este video Donde Domingo Ebrito Quema el PLD Vamos a ver Bueno, Feli Es la verdad Mira Es un narcisismo Feli ¿Qué? ¿Cómo que narcisismo? Eso es narcisismo Mi hermano ¿Por qué? Oh, por una gente Que haga eso Es capaz de cualquier cosa Feli ¿Tú no crees? Esto no tiene que ver Con narcisismo Sí, pero una gente Que está bien Entonces Una gente que haga Una cosa así Es capaz de cualquier cosa ¿Tú me entiendes? Entonces yo te voy a decir Una vez Ni el presidente del PLD No hay presidente En el PLD ya Porque el presidente Debe que bajarle Un consejo de guerra Él ahora Fue a él Fue a Leonel Que quemó ¿Tú sabías? Fue a Leonel Que quemó Eh Buenas Sí Buenas tardes Adelante Feli Yo también soy cristiano Y uno Tito Que Tito Uno quince Dieciséis Dice Que para los Impuros No hay Nada puro Ni siquiera Su propia sangre Ese señor Ese señor Ese señor Debería De devolver Todo lo que se ganó En ese partido En el gobierno Para que pueda Para tener moral De hacer eso Eso ciertamente Está pecando En contra de su partido De él mismo Ay Ay Porque él también Se está quemando ahí Ay Ay Esa es mi opinión Humilde Ay La gloria es de Dios Pase en buenas calles Buenas tardes Manuel Otaña Dime Manuel Juje Juje ¿Cómo califica el video Donde Dominguez Dominguez Rito Quema el PLD Venga Eso está muy mal Por él Señor Buenas tardes En el nombre Del partido De Sudamericana Eso está condenado Desde aquí Está cielo Ay 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 Gracias 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 Ay Ay Dios mío Ay Sí Espérate Silvania Que de Santiago Tengo a José Luis José Luis ¿Cómo califica el video Donde Dominguez Rito Quema el PLD Venga Eh Dominguez Rito Se quedó corto De Vitorino Sí ¿Cómo así? Porque En el PLD Es un nido De ladrones Una cuadrilla De gaste El PLD Tú sabes Lo que hay que hacer Con ello Hay que sacarlo Del poder A voto limpio Pero posterior a eso Hay que juzgarlo A todos Quitarle el dinero Que se robaron Y luego Colgarlo En una plaza Pública No Pero eso No está En la ley Hasta lo de Someterlo Sí Pero lo de colgarlo No está en la ley Vamos Vamos No Vamos Vamos a ser realistas Vamos a ser realistas Lo de colgarlo No va Entonces ya tú relajas La propuesta inicial Lo de que Si son ladrones Que se les quite la cosa ¿Verdad? Que se someta Muy bien Pero entonces Lo tumba Lo relaja Cuando dice de colgarlo Porque tú sabes Que los códigos aquí Las leyes No establecen eso Entonces lo daña Entonces dañan El discurso Lo relajan Lo vuelven un disparate Porque hay que ser serio Con los planteamientos Buenas ¿Aló? Sí ¿Vistorino? Porque todo tiene que ser Acorde a las leyes Entonces sería Extrajudicial Sería ilegal Colgar a una gente Entonces es imposible Entonces la verdad Se nutre de realidades Su verdad debe nutrirla De realidades Buenas Sí Buenas Sí Oye Vistorino Sí Eso que Domínguez Brito hizo Está bien hecho Porque esa gente El primer El primer banda Lo que hay Es Franklin Armeida Ellos están hablando Del profesor Juan Bo El profesor Juan Bo Cuando Trujillo Lo mandó a comprar El GAA Venezuela Él se fue para Cuba Con los cuartos del GAA Y engañó a Trujillo ¿Quién habla? Jorge Arias Jorge Sí ¿De dónde tú me hablas? Capotillo ¿Y cómo tú tienes esos datos? Yo no sabía eso Claro Eso lo contaban Los viejos de antes Habla Yo no tenía información De eso Que Trujillo Mandó a Juan Bo Compró un GAA Cuba Claro A Venezuela A Venezuela Y se fueron con los cuartos del GAA ¿Cuánto le dio Trujillo a Juan Bo? En ese tiempo Se lo contaban Los viejos de uno ¿Y quién me puede hablar De eso bien? O ellos mismos Del PLE Saben esas informaciones ¿Cuántos años tú tienes? 62 62 62 62 62 62 Eso es muy fuerte Eso que tú dices Es así Entonces ellos Todos están viviendo Del partido Vamos a la calle A la gente de la calle Por favor Señor director Traidor Traidor Porque él fue uno De los fundadores Del PLED Yo lo veo Como una persona Traidora Es un irrespeto A la patria No Imagínense Eso está mal Porque es una falta De respeto Es una falta de respeto Él quemando la gorra El PLED Está quemando el partido También Parece que tiene disgusto Con alguna Una actitud rara Porque Si él está quemando la gorra Está quemando el partido Bueno, bueno, bueno Mucha gente que me quiere Quiere seguir Quiere seguir hablando De ese tema Ay, pero hay que meter Ahora el segundo tema Eh, señores El Ministerio de Defensa Mandó Llamo Ay, hoy hay aumento Los guardias Hoy hay aumento Ay, sí El presidente Aumento no Ascenso 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 Oye, oye Vienen los rangos Ay, 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 ay Los capitanes mayores Los mayores Teniente Coronel Los tenientes coroneles Coroneles Los coroneles Generales Y los generales Pa' su casa Pa' su casa Muchos generales Van pa' su casa Eh, vamos a hablar Del Ministerio de Defensa Que está comprando Unos equipos Para la frontera en Haití Oiga, cuando regresemos Les voy a dar los detalles Cuando regresemos De la frontera en Haití De la frontera en Haití